Bueno, parece que los vehículos no quieren venir para el mejor mecánico del mundo. Ahora, no van a depender seguro. Bueno, esta goma yo se la voy a vender a mi mecánico para que la venda por 100 pesos. Mecánico, mecánico, te vende esta goma por 100 pesos. ¿Por 100 pesos? Eso está muy caro. Es porque tú la vendes más para adelante por 1000 pesos. Si tú quieres, yo te doy 50 pesos. Ya no. Ustedes todos los mecánicos son ladrones, toma. No, hombre, tú no me das ni para comprarme un saquerito. Ja, es de palomo. Ahora esto yo lo vendo a 2000 pesos. Yo quisiera saber quién fue que me les robó la llanta a la bicicleta. Padre, que yo lo voy a afajarme con él, para que me la devuelva tú. De un trampón, él me la devuelva y tú verás. Amiguita, ¿y qué te pasó? Tú no estás viendo que me les robaron la llanta a la bicicleta. Pero esa güey no nos sirve, mira esa goma, ¿cómo está? Yo sé que nos sirve, no me lo tienen que decir tampoco. Vaya donde el mecánico, que ahí le va de una goma. ¿Y a dónde queda eso? Vaya doblando la curva. Ah, está bien, gracias. Mira, mira, mira. Esa güey le da ni siquiera. Es la impotencia que me da de que me roba lo mío, como que yo supiera el sacrificio que yo hice para conseguir esa goma. Ay, mi madre, esa muchacha está aquí, ya ahí. Si me hacía supiera que fui yo que le vendí la goma. ¡Venga, espárame! Vengan, vengan, que estoy vendiendo barato. Dios, ¿y por qué no la gente no viene? Dios mío, ¿a dónde está ese mecánico, Dios mío? No, pero yo no puedo creerlo. Yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Tú verás ahora. Son joyos, mi tío. Mira, mecánico, yo quiero saber ¿qué tú estás haciendo con mi goma en tu taller? No, no, no. Yo no tengo tu goma. Todo lo que está en mi taller es de venta. ¿De venta? Qué casualidad que se me perdió la goma hoy, que me la robaron. Y tú la tienes en tu taller. Bueno, amiguita, yo tengo esta goma que la vendo a dos mil pesos. Bueno, lamentablemente, si tú no quieres que yo te llame a la policía, dame mi goma. Váyase rodando por ahí, que yo no estoy vendiendo para ladrones. No, pero esto es increíble. Me roba y por colma también me dice ladrona. Pero tú verás, yo te voy a llamar a la policía ahora. No te vayas, no te vayas, que te la vendo a mil pesos. ¿Mil pesos? Pero la bicicleta mía no costó mil pesos, pero no te apure que la policía viene ahora. Pero amiguita, estamos negociando. Dame trescientos pesos y yo te la goma. Tú verás ahora, esto es palo. Aló, tío. Sí, vengo porque es mecánico. Hice el leite ayer con todo, que me robó mi goma. Sí, venga, venga, corra. Ya, pero amiguita, cógela, que no quiero caer pre. Ah, no me la había dado, ¿no? Que había caído pre. Con tu negocio. ¿Y cómo me iba a poner esto? Ay, mi madre. La goma y con tu bicicleta llevármela para mi casa. La voy a dejar ahí. El huevo que el primo mío para que venga a arreglar. Oh, pues mire, ella no la tiene en la bicicleta. Se la voy a llevar el mecánico porque me la compre. Kyllä, no, 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 no. ¿Y qué fue? Parece que cogió miedo, fue. Ah, 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 ah.